Estás mejor, pero aún tengo molestias y a ver cuándo quito esas molestias. Siempre cuando estás fuera del equipo y cuando se lesiona es un poco duro para no poder ayudar a su equipo para ganar, para mejorar. Pero bueno, es normal lesionarse y tienes que tener mucha paciencia y a ver cuándo voy a estar listo. Estas dos semanas que está parado, que teníamos muchos entrenos para mejorar, algo que tenemos que mejorar. Y en mi caso igual que me ayudó un poco para hacer cosas para mejorar de lesión. Es un rival complicado, siempre con ellos se meten muchos goles y a contra y a favor. Creo que seguro que va a ser muchos goles y nosotros seguro que vamos a ir a ganarlo a ver si podemos ganar ahí. Lo veo bien el equipo siempre, tenemos que pensar positivo y qué viene y contra quién jugamos, que jugamos igual. Y nada, tenemos que empezar positivo y ganar todo lo que podemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.